Aquí comienza, la comunidad está en la nota, un espacio de responsabilidad social, porque tu preocupación es la nuestra, mil tres ochenta AM, la radio de la comunidad. Ollentes de los mil trescientos ochenta, trece ochenta AM, ¿qué tal? Bienvenidos a la comunidad está en la nota. Estamos como siempre en la dirección general María Eloisa Araujo Morón, en el audio máster digital el maestro John Anthony Martínez. Yo soy Albert Castilla Romero y le damos una cordial bienvenida. Bienvenida. La nota de la comunidad. Diez de la mañana, treinta y dos minutos, diez de la mañana, treinta y dos minutos. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes y queremos presentar como siempre invitados de lujo. Tenemos un invitado que se ha caracterizado por hacer parte fundamental de la gente que soluciona problemas en las comunidades. Diez de la mañana, treinta y dos minutos. Le damos también la bienvenida a nuestro querido director artístico, Álvaro Negrete, el bola. John Anthony Martínez, bienvenidos. Bienvenido. Albert, gracias, el saludo para ti, para los oyentes que nos acompañan a esta hora. Y bueno, aquí está este espacio que es de interés, de responsabilidad para todos los oyentes de parte de la nota en los mil tres ochenta. Esto es la nota de la comunidad. Ya estamos en la comunidad está en la nota. El invitado de hoy. Como decíamos, un invitado de lujo, un invitado especial que se ha caracterizado por hacer parte de las soluciones, de presentar los problemas, pero de gestionar para que estos se solucionen. Y es así como le damos hoy la bienvenida a José Eugenio Banegas Frito, líder innato, habitante del barrio Primero de Mayo de Bayudupar. Don José Eugenio, bienvenido y gracias por caer en la nota. Sí, muy buenos días, Albert, y a la mesa de trabajo. Un cordial saludo para la vasta audiencia de esta emisora. Don José Eugenio, sabemos que usted es un hombre altruista, que incluso a pesar de los años que ya se le notan, ha hecho parte o hace parte fundamental ya de las redes sociales, unas herramientas tecnológicas que nos permiten o que les permite hoy a los jóvenes estar atentos, estar activos. Y usted ya también hace parte de eso. ¿Cómo es que un hombre que nació por allá en un corregimiento al nororiente de Bayudupar, hoy hace parte fundamental de los líderes del municipio de Bayudupar? Pues Albert, mira, uno es viejo cuando se cree viejo. Yo soy un hombre de 73 años, pero todavía no me considero viejo. Yo vengo de Huacoche, yo nací en el corregimiento de Huacoche. Me crié en un humilde hogar donde mis padres me dieron muchos ejemplos, buenas costumbres, y yo aprendí de ello. Y eso he querido transmitirle a la juventud, sobre todo lo bueno que es ser decente, lo bueno que es ser educado. Con eso se construye mucho, con eso se hace patria. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, no es nada más. Nosotros no ganamos sino simpatía de la gente y satisfacción que nos da esto. Nosotros no ganamos más nada en esto, Albert. Precisamente cuando dice simpatía, gustan mucho de usted en el barrio 7 de agosto, en el primero de mayo. En ese barrio que se le decía o que se le conoció antes como Las Tablitas, y que usted hace parte fundamental de esa historia, háblenos un poquito de cómo llegó al barrio primero de mayo y en qué año. Pues Albert, mira, yo llegué al barrio primero de mayo en el 1979, un 13 de mayo. Yo, pues cuando eso, mi trabajo era una tienda, yo tenía una tiendecita en el barrio primero de mayo. Y yo hice muchas amistades y la gente pues me trataba muy bien y así me quedé. Tengo 40 años de vivir en el barrio primero de mayo. Y usted pregunta por mí a los alrededores y tenga la seguridad que nadie le pone una queja de José Banega porque jamás me meto con nadie. Soy una persona muy tolerante. Conmigo tampoco se meten porque no voy a decir eso. Yo soy una persona muy tolerante y me gusta la amistad. Abro mi mente a los amigos. Yo pues soy de unas ideas que las adquirí de mis padres, mi abuelo, quien ya tiene muchos años de muerto, pero yo aprendí de él. Yo era un niño cuando él murió. Yo tenía 11 años, pero me quedaron cosas de mi abuelo. Era un hombre muy bondadoso, muy querido. Y así yo quiero ser, quise ser como él. Las circunstancias no se me prestaron y no pude ser como él, pero yo quise ser como él. ¿Hizo parte usted o hace parte aún de la Junta de Educación Comunal del barrio primero de mayo? No, yo soy un veedor gratuito del primero de mayo. Yo miro y veo las necesidades y me preocupan. Y las digo por las emisoras, por donde puedo. Yo las comento porque ese es mi barrio y yo quiero a mi barrio. Es un barrio bueno, un barrio que merece atención de sus habitantes. Y eso hago yo. Precisamente lo escuchamos muy atento en todas las emisoras de Valledupar, incluso en los canales de televisión, haciendo, luchando, gestionando, no solo por el barrio primero de mayo, sino por toda la comunidad. Sí, sí, sí. Sobre todo lo hago por mi pueblo, Huacoche, que es donde están mis raíces y es un pueblo que jamás yo voy a ignorar. Yo ando por donde quiera andado y mi pueblo es Huacoche. Desde donde usted me solicite, yo soy de Huacoche, no niego eso. Y tengo mis amistades, tengo mi familia allá, la gente allá. Pues la gente de bien me aprecia. Yo no sé lo que no, pero la gente de bien me aprecia mucho. Yo tengo ese testimonio que dar. Hay gente que me aprecia mucho. Bueno, precisamente en el sector del barrio primero de mayo hay una institución educativa a la que usted le ha prestado muchos servicios, gestiones, y sabemos que los estudiantes, los egresados principalmente, le agradecen mucho toda esa gestión que usted hizo por esta institución. Sí, pues mire, yo llegué al colegio Valle Mesa como tesorero de la Asociación de Padres de Familia, donde era un colegio que no tenía ni siquiera batería sanitaria, tenía dos bañitos como para casi dos mil estudiantes, y nosotros gestionamos en el gobierno de Johnny Pérez una batería sanitaria, nos las hicieron en dos pisos, nos hicieron como unos 15 baños más o menos, y eso pues la comunidad del primero de mayo lo debe reconocer, y si no, pues se están sirviendo de eso, que fue la voluntad de nosotros, fue el esfuerzo de nosotros. Nosotros hicimos todo lo posible para que eso se diera y se dio, y hoy nosotros sentimos con satisfacción eso. Yo tengo dos hijas que son profesionales que estudiaron ahí en el Valle Mesa, una es abogada y la otra es administradora de empresas, salieron bachiller de ahí, y yo me siento con la misión cumplida con ese colegio. Precisamente usted salió de su tierra de Huacoche, los cardonales de la Gota Fría, hace más de 40 años, echó raíces en Valledupar, pero trajo raíces también del corregimiento de Huacoche. Háblenos un poquito cómo fue eso de venirse de un pueblo a vivir en una urbe, en una ciudad tan grande como Valledupar. Pues mire, yo toda la vida he dicho que el que anda con respeto anda bien, yo toda la vida he tenido respeto por los demás, yo vivía en Huacoche, pues nosotros teníamos una finquita allá, cuando ya crecimos ya la finquita no daba para todos, y yo fui el primero en salirme buscando bienestar para mis hijos, educación para mis hijos, porque allá no había colegio de bachillerato, y acá pues nos ubicamos acá, y gracias a Dios pues después de que venimos acá, mi mujer decidió tener otros pelados más, y tuvimos unos hijos allá y otros acá, y vivimos bien con nuestros hijos, no tenemos dolores de cabeza con nuestros hijos, hemos educado el que quiso, el que pudo, y el que no, pues no hay nada que lamentarse. Cuando sus hijos lo escuchan en la radio, lo ven en los periódicos, lo ven en la televisión, ¿qué le dicen? No, ellos se emocionan, ellos les da satisfacción verme, porque ellos saben de dónde vengo yo, yo les digo a ellos que yo me crié en una urbe, pues en un pueblo prácticamente en esa época muy atrasado, teníamos mucho atraso, a pesar de vivir tan cerca acá de Valledupar, pues nos criamos en Huacoche, donde había mucho atraso, no teníamos colegio, yo por lo menos estudié, lo poquito que estudié lo hice con mucho sacrificio, porque nada más había un solo colegio, una sola profesora, y no daba para todos, pero así nos hemos sabido comportar y hemos llegado, pues donde hemos podido llegar, yo me formé políticamente con los hermanos Murgas Arzuaga, Luis Mariano Murgas, que en paz descanse, me apreció mucho, me hizo su asistente en el Congreso de la República, todo eso pues yo se lo debo a mi buen comportamiento, porque no es otra cosa, a mi buen comportamiento yo le debo eso, para mí fue una gran satisfacción llegar al Congreso de la República, donde gente con plata no han podido llegar, y yo llegué, y gracias a Dios. Precisamente se me adelantó, le iba a preguntar, usted es de los pocos huacoyeros que ha estado trabajando en el mismísimo Congreso de la República, háblenos un poquito de esa experiencia. No, yo...